Ok, después de este receso, chicos, vamos a empezar esta clase. Bien, esta clase que vamos a trabajar en este momento habla sobre los animalitos, ¿verdad? Usted sabe que nosotros estamos rodeados por animalitos, unos animalitos que pueden estar cerca de nosotros y hay otros animalitos que no pueden estar cerca por su tamaño o porque su hábitat, o sea, su lugar de vida, donde ellos viven, no corresponde a esta parte cerca de nosotros, ¿no, verdad? Hoy día vamos a ver un tema muy chévere, muy importante, que habla sobre estos animales, pero vamos a ver dos clases de animales en esta semana, ¿no? El día de hoy vamos a ver la primera clase de estos animalitos que nosotros vamos a trabajar. Para esto vamos a compartir la siguiente imagen que tenemos aquí. Ok, muy bien. Aquí en esta imagen vemos unos animalitos. Vamos a mencionar qué animalitos vemos nosotros en esta imagen. A ver, este que tiene manchitas negras, ¿qué animal será? Una vacuna, muy bien, ¿qué más? Un gatito, el que está al lado del gatito, el que está al lado del gatito, un perrito, un perrito, ¿verdad? El que está al lado del cerdito, ¿no es? Oveja. Un ovejito, muy bien, y el otro es su perrito. Muy bien. Ok, ustedes han escuchado la palabra animales domésticos, a ver, ¿quién ha escuchado qué significa esa palabra animales domésticos? Los que pueden vivir con nosotros. Los que pueden vivir con nosotros o cerca de nosotros, ¿verdad? Es decir, que pueden estar cerca de nuestro entorno o dentro de nuestro entorno familiar. Por eso se le llaman domésticos. ¿Por qué más se llamarán domésticos a estos animales? A ver, ¿alguien sabe? ¿Por qué? No, no porque sean esponjosos. A ver, otra idea. A ver. Porque no hacen daño. Eso, muy bien, porque no nos producen daño, ¿verdad? Los animales domésticos son aquellos que pueden vivir dentro de nuestra casa o alrededor de nuestra casa o cerca de nuestra casa. ¿Por qué? Porque no nos causan ningún daño. Imagínense ustedes que le digan a usted que le van a regalar un elefante. ¿Usted puede tener ese animal cerca o cerca? No, ¿verdad? En primer lugar, dentro de la casa no lo puede tener. ¿Por qué? Porque no va a entrar en su casa, ¿verdad? Y tampoco puede estar cerca de mi casa. ¿Por qué? Porque le rompe el piso. Bueno, porque rompe el piso por su peso. Pero también porque el elefante es un animal que vive en la selva, ¿verdad? Él no puede estar cerca de nuestra casa porque nuestra casa no es una selva, ¿verdad? Puede ser que tenga un pequeño campo, pero yo por su gran tamaño necesito más espacio, ¿verdad? Oye, mi llamada. Dígame, Teo. Parece que mi mascotita es un poco... Cuando estamos, no se vuelve malcriado. Bueno, porque a veces son unos animalitos así se portan malcriaditos. Así como ustedes también se portan un poquito malcriaditos, ¿verdad? Entonces así también son los animalitos, se portan malcriaditos. Bien. También tenemos otros animalitos que también se los considera domésticos. Como por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos aquí en este dibujo? A ver, ¿qué dibujo tengo aquí? A ver, ¿qué será este? ¿Quién será este? A ver, miremos. Una tortuga. Una tortuguita, ¿verdad? Puede estar cerca de nosotros y también se lo considera doméstico. Ok, ¿y el de acá qué será? Un caracol. Un caracol. Aquí tenemos que aquí otro animal. ¿Qué será? Un pesito. Un pesito. Eso, muy bien. Es que vive en el mar pesito. Pero, exactamente, pero a ver, hagamos una pausa. Si este animalito que vive en el mar puede ser doméstico, en su casa hay un mar. No. No, pero ¿qué hace usted para que pueda vivir? Una peserita para que nace. Usted hace una peserita. Muy bien. ¿Para qué ese animal? Una peserita. Yo para que nace. Una peserita para darles de comer. Eso, usted le crea una peserita para que ese animal. La que vive en el agua puede estar cerca de su casa. Muy bien. ¿Qué animalito será este? Ay, perdón. Un pajarito. Mírelo bien. ¿Qué será? Un patito. Un patito. Muy bien. Exacto. ¿El de acá qué será? Un coracol. Un gatito. Un gatito. Muy bien. Un patito chiquito. ¿El de acá qué será? Un pajarito. Un pajarito. Un pajarito. Muy bien. ¿Aquí qué será que tenemos aquí? Un conejo. Un conejo. Un conejo. Muy bien. ¿Acá qué tendríamos? Un perro. Un perrito. ¿Y acá qué será? Un lorito. Un lorito. Bien. Entonces, todos estos animales que usted está viendo aquí, ¿verdad? Se los considera domésticos. ¿Por qué se llaman domésticos? Porque ellos pueden vivir cerca o dentro de nuestro entorno. Y no nos causan daño. Al menos que usted los moleste. Porque a veces, por ejemplo, el perrito no nos hace daño. Pero si le cogemos la cola, le alamos los bigotes. Entonces, ¿qué va a pasar con ese perrito? No muerde. A ver, ¿qué va a pasar? No muerde. No muerde. Ok. Nos va a morder. Ese perrito nos va a morder. Muy bien. Entonces, ¿cómo está? No, no, no. ¿Cómo estamos a los gatitos? Los gatitos que aruñan. ¿Por qué aruñan? Porque a veces nosotros molestamos, ¿verdad? Molestamos al gatito. A los animalitos. Aquí también tenemos un animalito que también es considerado doméstico. Un caballito. Este, el caballito. Porque los otros ya lo habíamos visto. El caballito. El caballito. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, estos animalitos se consideran animales domésticos porque pueden vivir dentro de nuestro entorno, o fuera, o cerca. Yo tengo una tortuguita que la tengo en el baño. ¿Ya vio? Y la puede tener ahí porque no le causa ningún daño, ¿verdad? ¿Sí o no que es así? Ok. Sí. Yo tengo todavía la niña. Y aquí en la terraza. Muy bien. Ok, chicos. Hay que, claro, hay que, hay animalitos que no pueden estar tan cerca porque su hábitat es otra. Por ejemplo, las gallinas, ¿verdad? Por lo general, los viven en los gallineritos, donde están las fincas. Ahí hay esas gallinitas, ¿verdad? Porque ahí hay el espacio para poderlas tener. Aunque hay casas que las mamis que se crían gallinitas o gallitos o pollitos, también lo pueden hacer siempre y cuando tengan los cuidados, ¿sí? Para tener a este animalito, ¿ok? Muy bien. Ahora nosotros vamos, en este momento, a ver un video que va a hablar específicamente sobre lo que estamos viendo, sobre animales domésticos, ¿ok? ¿Por qué se llaman así? Porque pueden vivir cerca o dentro de nuestro entorno y no nos causa ningún daño, ¿ok? Entonces, vamos a ver el video. Vamos a decir las palabritas mágicas. ¡Puse cámara y acción! Ok, vamos a ver el video. De Aprende con Jefferson, te enseñaré los animales domésticos. Los animales domésticos son aquellos que pueden convivir con nosotros, los seres humanos. Estos animales se clasifican en animales de compañía, animales de granja. Los animales de compañía son Perro Gato Tortuga Conejo Conejo Iguana Hánster Pájaro Perico Perico Peces Peces Urón Cuyo Cuyo Los animales de granja son Muchas comunes Conejo Conejo Hánster Cinejo Conejo 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 Cabra Gayo Burro Pato Pollo Pavo Toro Gracias por ver este video Muy bien chicos, entonces ahí vimos Algunos animales Domejos, unos son de compañía ¿Verdad? Y otros son de Granja, porque no pueden Estar tan cerca de los animales Yo quiero y nada la pagó Para conocer unas tortugas Ok, entonces Ahí estaba viendo los animales Domésticos Ya, ok Y otros que son considerados Domésticos, pueden estar cerca de nosotros Pero son de granja, ¿no? Porque viven en esa parte En ese lugar Incluso los perritos Tienen su terraza Bueno, los perros que tienen Terraza porque usted le designa Ese lugar, ¿verdad? Para que estén allá arriba Pero tiene que buscar un espacio Donde ellos estén con sombra Porque si usted la terraza Le da mucho sol Los perritos también se enferman Entonces es importante Que usted Yo tengo un techo Yo tengo un techo Ya En mi terraza yo tengo un techo Ya, muy bien Entonces Ahora sí vamos a ver Que se meten en la piscina Ok, vamos a ver la siguiente Mis La no Mis, la no Mi la no Mis, la no Durame conmigo en el cuarto Pero ahora quiere saber una tortuga Para dormir en el caparazón Ok, Teo Muy bien Bien, chicos Aquí vamos a buscar en esta hojita Aquí tenemos algunos animales Yo me No sabía Yo me Yo Yo iré a la piscina No sabía No, mi amor No sabía Si usted no me lo dice Yo no me entero Ok, listo, chicos Vamos entonces aquí a buscar esta ficha ¿Ya la encontraron? ¿Sí? Ya Ok, ¿qué vamos a hacer aquí en esta ficha? Vamos a pintar, ¿verdad? Esos animales domésticos que tenemos allí ¿Verdad? Ahí están algunos animales domésticos Vamos a pintar la ovejita ¿Qué más? ¿Qué otro animal doméstico tengo allí? La vaca La vaca La vaca ¿Qué más tengo? El gatito El gatito ¿Qué más tengo? Un conejito Un conejito ¿Qué más? Un ratito Un caballito Un burrito ¿Qué más? Un bicho Un bicho Un gallito ¿Qué más? Un bicho Un bicho Un bicho Un chanchito Un bicho Oveja Vaca Gatos Muy bien Muy bien Muy bien En el insumo uno tenemos aquí animales domésticos Sí, animales domésticos Vamos a irlos coloreando, ¿ok? Sí, desea que le comparta la imagen para que usted pueda pintar una ovejita Sí Ya, ya le voy a buscar, ¿ok? Sí, déjeme La lana La lana rosadita Vamos a buscar Y vamos a ir pintando de acuerdo a lo que la millo va le va proyectando, ¿no? Mi abuelita tiene un burro que se llama Veneno Ok, aquí le voy a poner la primera imagen que vamos a pintar, chicos Vamos a pintar la primera imagen Una ovejita Mírenla, ahí le va a salir la ovejita Usted le puede pintar Ahí tiene los modelos Como el blanco que la va a dejar allí y le pinta la carita y las paticas, mire ¿Ya? Ok Yo mejor le pinto gris Ya Ya, muy bien Pinte la ovejita que tiene allí Pinte un ratito, me da permiso Ok, vamos a pintar la ovejita Pinte la ovejita Pintar el ratito, me da permiso Pintar el ratito, me da permiso Ok, vamos a pintar la ovejita Pintar el ratito, me da permiso Y ya, muy bien Pintar el ratito, me da permiso Ok, ya, ¿qué animal más sigue de la ovejita? Vaquita La vaca, vamos a buscar una vaquita Ok, buscamos una vaquita, mire, ahí tiene modelos de vaquita, vaya pintando la vaquita Yo, yo elegiría la primera Ok, pintamos la vaquita Pinte la vaquita bien bonito Ya pintamos la vaquita En esa ficha arriba dice insumo número uno El día de hoy vamos a subir dos actividades que vamos a trabajar en clase en asignaciones diferentes Dice insumo número uno, animales domésticos, subir la ficha que dice insumo uno Es esta que está aquí Después le voy a colocar otra tareita que vamos a hacer ya mismo Y la va a subir como insumo dos Porque estos dos días vamos a trabajar dos actividades con estas fichas Ahí arriba dice insumo número uno En la otra ficha de animales domésticos también dice insumo número uno Y la otra dice insumo número dos ¿Sí? Déjenme colocar aquí Ok Ya, ¿qué más sigue de la vaquita? ¿Qué otro animalito tenemos? El gato Un gatito, vamos a buscar un gatito Y la imagen de un gatito Ok, la imagen de un gatito Ahí puede pintar de cualquier color que está allí Ya, muy bien Pintamos el gatito Ok 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 Ya, ¿cuál sigue del gatito? Ya pintaron el gatito, ¿cuál sigue? El conejito. El conejito. Ahí tiene algunos conejitos, usted coja el que más le gusta y lo pinta. Mis, a mí me gusta mucho el conejito gris. Ya, entonces píntelo de gris. Ok, pintamos el conejito. Bueno, recordemos que animales... Ya pinté el conejito de gris. Esperemos que los animales domésticos son aquellos que pueden vivir cerca de nosotros, ¿verdad? Sí, pueden vivir cerca de nosotros o dentro de nuestro hogar y no nos causan daño. Al menos que usted los moleste. Bueno, ahí sí, como cualquier otra cosa, animalito que si usted los molesta, ¿verdad? Le va a hacer algún daño, ¿bien? Ahora que nos toca pintar el burrito. Vamos a pintar el burrito. Vamos a pintar el burrito. Ya, vamos a buscarle un burrito. Mira, ahí está el burrito. Pintar el burrito. Pintar el burrito, sí. Ok, pintamos el burrito. Píntelo bien bonito, el burrito. Ok, pintamos el burrito. Ahora viene, ¿qué tenemos que pintar aquí? El gallito. El gallito. Que te despiertes, que te despiertes. Yo antes, aquí atrás de mi casa, había un señor que tenía un gallo y a las cinco de la mañana. Gallo era, ¿no? Mi llamar, por favor. Dígame. Póngame el gallito. Ahí está. Ahí está la imagen del gallito para que usted le escoja, ¿sí? Pintar el gallito. Pintar el gallito. Pintar el gallito. Ahí está. Entonces, cosa comentaron. Dígame No, perdón, ya estoy leyendo Es que yo recién me siento aquí con él Tiene que pintar, dice, no Solo está en esta ficha de los animales, ¿verdad, Miss? Sí, de la primerita, de los animales domésticos Solo encerrar el animalito que a él le gusta Y pintarlos todos, ¿verdad? Primero que los pinte Y después vamos a encerrar Sí, porque después se le quita el encerrar Gracias, gracias Listo A ver, el gallito estamos pintando, ¿no? Ahí está el gallito ¿Ya? Huevo el burrito, huevo el abeja Huevo el conejito Huevo el gatito Huevo la El burrito Huevo la vaca Lola Nos faltaría ya mismo pintar el cerdito Y Chivito, cabrita, parece Ya vamos a ver ¿Qué tenemos ahí? Dejo la vaca Lola Mi gallo me quedó muy, pero muy colorido Muy colorido te quedó tu gallo, ok No Colorín colorado Me quedó como celestito Ya El mío me cayó como celestito A mí me cayó un poquito Como un poquito Un poco de celestito Ok, listo Ahora, ¿cuál más tenemos aquí? El cerdito Hoy, hoy 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 El cerdito Vamos a ver El cerdito Ahí tenemos algunos cerditos Yo pinto el fuerte Ya, muy bien Yo pinto el número Ok Ahí vaya pintando el cerdito que tiene allí Píntelo Yo pinto el cerdito Yo pinto el cerdito Ok 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 Bueno, pueden decir Pueden decir ¿Qué color es la cabrita? Terminé de pintar el cerdito Y ahí te pongo la cabrita ¿Sí? El mío Ya está Tengo que pintar el cerdito Ya la vamos a ver Eso es Chivo No es borrón A ver Porque tiene unos cachitos Ah, no Sí, cabrita También Aquí tiene, ¿ves? La otra Es cabrita Porque Los chivos No tienen campana Vamos a ver un chivito Vamos a ver Sí, tienen también campanita Los chivitos Bueno, es alguno Alguno Porque Hay tres que no tienen Campana El blanco El gris Bueno, ahí pintamos Ya Yo pinto como Una cabrita Hay una Cared Ya Entonces ya hemos pintado Los animalitos Domésticos Sí Ok Terminé Mis Ya Ahora Los que ya terminaron De colorear ¿Verdad? ¿Usted qué va a hacer? Una vez que usted termine De pintar ¿Verdad? Termine de pintar Va a Enferrar ¿Cuáles de esos animales Domésticos A usted le gustan? ¿Ya? Puede ser uno Pueden ser dos Pueden ser tres Lo que usted desee Y los va a Encerrar ¿Sí? Uno Solo enciérralo Aquellos que a usted Le gusten Pues a mí me gusta Todos Si le gusta Todo Pues encierra Todo Si le gustan Unos dos Encierra Dos Si le gustan Unos tres Encierra Tres Si le gusta Uno Pues encierre Uno ¿Ya? Lo importante Es que usted ¿Con color O con Lápiz de papel? Con lápiz de color Para que se vea La ingresión Yo encierré Con rojito Yo pedí Conejito Yo pedí Gatito Y ese Ya En la parte De aquí arriba Dice Insumo uno Y esta es De los animales Domésticos ¿Verdad? Ok Insumo uno Animales domésticos Todos son tiernos Para mí Pero no grites Teo Si lo escuchamos Ok Esta ficha La vamos a subir Apenas terminemos La vamos a subir Cuando ya esté lista ¿Sí? Ok Ya terminamos La primera ficha Vamos a esperar Que terminen Los demás compañeros ¿Sí? Ok Muy bien Vaya pintando La primera fichita Que tiene allí De los animales Domésticos Ya mismo Les vamos a enseñar La siguiente ficha Que vamos a trabajar En esta clase Sí Ok Muy bien Vamos trabajando Y esta ojalá Vamos a subir Como en selección Sí Ya está puesta La asignación Si ya está La sube Porque es un trabajo De clase Dice Pero uno Animales domésticos ¿Ya? ¿Sí? Ya mis Gracias Ok Ok Muy bien chicos Vamos Vamos Lo que a usted Más le guste Si a usted le gustan Todos esos animales Domésticos Chéverísimo A mí me gusta Todo Bueno Si le gusta Todo Pues encierra Todo No hay ningún problema Pues encierra Todo Todo A todos Los animalitos Los ocho Ya Si a usted le gusta Todo Encierra Todo Pero si solo le gusta Uno Pues encierra Uno Si le gusta Dos Dos Así ¿Ya? Ya Ok Yo he encerrado Todo Porque a mí Me gustan A todos Muy bien Entonces Esa ficha La vamos a subir Como asignación Insumo Número uno De animales Domésticos Me puedes Subir Se va a acabar Este sumo Vamos a La foto Claro Con fotos Me escuché bien Si Tienes que tomar Le la fotito Y subirla A la señal Ya Ok No se viene De colocar El nombre De la hojita De la mamá Se va a acabar El zoom Vamos a tener Que volver A conectar Dos Tres Ay no Nadie llegó Ya Ficha Una sorpresa Ya mismo Trabajamos La otra ficha Que corresponde A esta clase Ya Trabajamos La otra ficha